La actriz Abril Campillo, de 60 años, atraviesa por un difícil momento. A pesar de que el cáncer de mama que tuvo hace dos quedó erradicado, le regresó la enfermedad, pero esta vez ha hecho estragos en los pulmones. Tras someterse a varias quimioterapias, nos contó que desafortunadamente no han servido de nada. Y que el diagnóstico que le dieron es fatal. ¿Qué te dijeron en la última consulta? Me aseguraron, para qué tomar las quimios ya, si de todas maneras se va a morir, esa frase fue muy fuerte y eso no se dice. Sé que estoy en una fase muy avanzada, no quiero tapar el sol con un dedo. Es obvio que todos nos vamos a morir, pero una cosa es que uno lo vislumbre, y otra que te lo digan así, de forma tajante. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los 5 primeros saldrán en el próximo vídeo y únete al grupo de WhatsApp una zona a tu estilo.